Esta es la sobrepoblación de América Latina. Para las próximas décadas se espera que la población del mundo crezca de 7 mil millones a 10 mil millones. Con esos números tan impresionantes, la palabra sobrepoblación entra en juego. Considerando el principal factor de los mayores problemas del planeta, este fenómeno es el responsable del drenaje de los recursos naturales. Ya sea por la falta de alimentos, agua potable o energía, regiones como Latinoamérica serán de las más golpeadas. Es por eso que sigue con nosotros y conoce los 10 países más superpoblados de América Latina. Así que sin más, comencemos. En 2010, durante el último censo realizado en toda Panamá, existía una población de 3 millones 322 mil 576 residentes registrados en el ITSMO. Ahora, de acuerdo a las estimaciones de 2020 de la ONU, ese número se posiciona en 4 millones 314 mil 767, con una densidad poblacional de 58 habitantes por kilómetro cuadrado. Este aumento masivo en solo 10 años es para muchos un signo positivo, tanto del crecimiento económico como de la calidad de vida. Durante este mismo periodo, Panamá agregó miles de nuevas casas y edificios residenciales para satisfacer la demanda, lo que provocó un auge de la construcción como ninguno otro en la región. Para entender el nivel de sobrepoblación en México, basta con mirar al top de las aglomeraciones urbanas con más habitantes del planeta, en el cual Ciudad de México se establece en la novena posición con casi 23 millones de habitantes. La nación ocupa también el décimo lugar entre los países con más ciudadanos en el mundo, con 128 millones 932 mil 753 personas. Pero cuando se hace un cálculo entre ese número y los 1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados de superficie, se obtiene una densidad poblacional de 66 personas por kilómetro cuadrado extendidas a lo largo y ancho de la geografía, lo cual de primeras no parece tan alarmante. Si bien en términos más sencillos puede decirse que Ecuador no rebasa los límites poblacionales considerados como comunes gracias a un número de habitantes que alcanza los 17 millones 643 mil 54, su densidad poblacional sí se pone como la octava más alta de la región gracias a un total de 71 personas distribuidas cada kilómetro cuadrado. Visto que la superficie del país es de apenas 283 mil 560 kilómetros cuadrados, es entendible por qué se categoriza a Ecuador como una nación sobrepoblada. Esto se refleja además en el hecho de que 6 de sus urbes exceden los límites de contaminación ambiental establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En 1989, la población de Honduras estaba estimada en 4 millones 980 mil personas, casi el doble de la población que se registraba en 1970. Durante ese mismo periodo, el país experimentó una ruina alarmante del medio ambiente a gran escala, con erosión del suelo, deterioro de las cuencas hidrográficas, deforestación y destrucción de los recursos costeros. Según estudios, parece haber un vínculo directo entre el rápido aumento de la población y esta utilización no sostenible de la tierra. Los 9.904.607 hondureños que habitan a día de hoy los 112.492 kilómetros cuadrados hacen que la densidad poblacional sea de 89 personas por cada kilómetro cuadrado. Costa Rica junto a Panamá ha registrado por años el mayor crecimiento urbano, modernización de productos y transformación productiva de su economía en la región centroamericana. Más del 70% de todos los ciudadanos costarricenses viven en ciudades urbanas, generando al mismo tiempo consecuencias negativas debido a las presiones excesivas sobre los ecosistemas y los recursos naturales. Sin embargo, es prioritario destacar que Costa Rica parece tener mayor control sobre este problema poblacional que cualquiera de sus contrapartes. Y es que con solo 51.100 kilómetros cuadrados de superficie y una población de 5.094.118 personas, la densidad poblacional costarricense se pone en 100 personas por kilómetro cuadrado. Cuba, a pesar de su problema de despoblación gracias a la huida de ciudadanos al extranjero y la caída de la tasa de natalidad, aún poseen cifras que la contienen dentro de los términos establecidos como sobrepoblación. Los 11.326.616 cubanos que hacen vida en el territorio están distribuidos en 116 personas por cada kilómetro cuadrado, un número considerablemente alto en función del espacio territorial. La Habana, su ciudad y capital más grande, tiene una población de más de 2.1 millones, convirtiéndose en la tercera área metropolitana más grande del Caribe. Guatemala enfrenta una crisis de población. El alto porcentaje de jóvenes del país, combinado con una falta generalizada de acceso a servicios de atención familiar, ha creado las condiciones perfectas para un precipitado crecimiento humano. El 40% de la población tiene menos de 15 años y seguirá multiplicándose de manera insostenible si el corazón de su sociedad católica conservadora no aborda una promoción activa de la planificación familiar. Para el 2020, la densidad poblacional se calcula en 167 personas por kilómetro cuadrado. La población actual de la República Dominicana es de poco más de 10 millones, pero su densidad poblacional se establece en 225 personas por kilómetro cuadrado, la tercera más elevada de América Latina. Con una población en constante crecimiento, una luz se prende al saber que la economía de la República Dominicana ha experimentado una de las tasas de crecimiento más rápidas en Latinoamérica en las últimas décadas. Con una infraestructura urbana en auge y un desarrollo industrial constante, dejando claro el control que tienen sobre su organización nacional. El Salvador es la república latinoamericana más pequeña, pero también la segunda más densamente poblada, ocasionando que la sobrepoblación sea uno de los tópicos de mayor importancia en el país. La superficie de la nación se establece en 21.041 kilómetros cuadrados, reportando una densidad poblacional de 313 personas por kilómetro cuadrado, gracias a sus 6.486.025 habitantes. La densamente poblada isla de Puerto Rico se encuentra en el Mar Caribe con un paisaje de montañas, cascadas y selvas que cubre 13.800 kilómetros cuadrados de área. Para el 2019, la ONU calculaba que su población es de 3.654.474, lo que le da una densidad de población de 403 personas por kilómetro cuadrado, ocupando el puesto 24 en el mundo en ese sentido. Se recalca también con un impresionante 94% de las personas que viven en Puerto Rico residen en o alrededor de un área metropolitana, conglomerando un número importante de individuos en un espacio relativamente reducido y confiriéndole entonces al país la definición de sobrepoblado. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que examinamos cuáles son esos países más densamente poblados de América Latina. Si tu país estuvo en la lista, dimes, ¿crees que vives con mucha gente a tu alrededor? Y si tu país no lo está, es probable que también estés en un lugar densamente poblado, pero quizás tu país en total no. ¿Cómo vives este punto en tu vida diaria? Quiero que me comentes eso acá abajo en los comentarios, porque quiero saber si crees que vives en un lugar atestado de personas. Quiero saber eso aquí en los comentarios, que como siempre te digo, deben ser comentarios basados en el respeto. Eso es fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de eso, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Síganos en nuestras redes, arroba bendito extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal, haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao. Bendito Extranjero. Bendito Extranjero. Bendito Extranjero. Bendito Extranjero. Bendito Extranjero.